Para este viernes 9 de octubre se entregarán 30 bicicletas que facilitarán el medio de transporte de los pescadores de la asociación FEDEPESAM, con el fin de buscar una alternativa frente a la reactivación económica para la movilización en la entrega de sus productos. Estas 30 familias serán beneficiadas con bicicletas de carga para que puedan comercializar el producto del pescado. Este evento se llevará a cabo mañana viernes en el Estadero El Rancho, donde estas 30 familias recibirán este medio de transporte que tanto se necesita. Esto fue conseguido por medio de la Fundación Catatumbo, una fundación que viene de Cúcuta Norte de Santander, que han venido realizando un excelente trabajo con nosotros los pescadores artesanales, para Aso Pescazán es el tercer proyecto que reciben. Esta iniciativa es dada por la Fundación Catatumbo, Norte de Santander. Yuli Velázquez es la representante legal de FEDEPESAM y es quien nos manifiesta la importancia de estos proyectos para el fortalecimiento de los pescadores del Magdalena Medio. Tenemos también la compañía de la cooperativa COOPESAM Silvestre, es el segundo proyecto que recibe COOPESAM Silvestre. Así como estas 30 familias serán beneficiadas mañana viernes, también estamos realizando gestión para que otras familias de las diferentes organizaciones que tenemos en el distrito de Barranca Bermeja, se puedan beneficiar con estos proyectos productivos que mejoran nuestra calidad de vida.